Hoy se conmemora el 24 de marzo, el Día Mundial de la Tuberculosis. Es una enfermedad que llega como pandemia y se quedó como pandemia a nivel mundial, donde a nivel mundial cada día 4.000 personas mueren a diario por esta enfermedad. 4.000 personas y 800 se enferman, 800.000 se enferman todos los días. Nosotros invitamos a todas las autoridades que inviertan más para nosotros erradicar esta terrible enfermedad. Es una enfermedad que se contagia muy fácil. Es una enfermedad que se necesita concientizar a las personas que tienen que acudir a su centro más cercano cuando presenta tos, fiebres, por más de tres semanas. Nuestro lema en este año es que invirtamos en la tuberculosis, salvemos vida. Sabemos que la tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más mortales a nivel mundial. Por eso debemos aunar esfuerzos para poder combatir esta epidemia. ¿Cuál es su nombre? La doctora Estrella. La doctora Estrella. La doctora Estrella. La doctora Estrella.